La historia de seguimiento se inauguró en el año 1994, surge del esfuerzo de los profesionales de neonatología y de pediatría para el seguimiento de esos niños que teníamos internados con patologías en neonatología. En base a eso, desde el año 1994 dijimos que era necesario ver cómo estaban esos niños a largo plazo hasta la edad escolar y en base a eso se formó un equipo interdisciplinario conformado por fisioterapeuta, fonoaudióloga que nos hace la parte de estimulación de la succión, neurología, asistente social, pediatría, neo todos juntos para valorar ese niño y detectar y hacer un diagnóstico de cuáles son las secuelas o los problemas que ese niño tiene a largo plazo. En base a eso formamos este consultorio de seguimiento y hoy lo que estamos festejando es la renovación porque hemos adquirido de lo que es muebles, juegos didácticos para valorar de acuerdo a test que se están implementando en consultorios de seguimiento de todo el país, que es el CatClan y el Yodi en base a eso necesitamos elementos que nos han provisto para valorar al chico, para hacer un test diagnóstico de problemas ya sea en el neurodesarrollo, en lo cognitivo, en el lenguaje y en base a eso después que hacemos el diagnóstico nosotros derivamos a entidades especiales que trabajen en red con nosotros para que se haga la rehabilitación correspondiente. Eso es lo que se está haciendo ahora y es lo que vamos a mostrar nuestro consultorio con todos los inmuebles que ahora tenemos muchos más materiales para trabajar. Entonces dijimos ¿por qué no? No es inaugurado porque es del año 94, pero ¿por qué no? demostrar con gran esfuerzo que ha sido de los profesionales, de todos los que trabajamos y de la dirección también que nos ha provisto de todos estos elementos para poder evaluar al niño. Nosotros una vez que hacemos el diagnóstico para el tema de rehabilitación y para la continuidad en lo que es servicio de atención temprana, trabajamos en red con las escuelas especiales de San Rafael tipo Iris, Aprid, Gicolini, la escuela de Luján, la escuela del Sur también. O sea, trabajamos en red con Malargue y trabajamos en red con Alvear. Hacemos todo lo que es el diagnóstico y con ellos hacemos la rehabilitación.